La madrugada de este miércoles, elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a balazos con un grupo de sujetos fuertemente amados, en la carretera Huichapan, palmillas en los límites con Querétaro. Hasta el momento se confirma una persona sin vida y una más detenida además de dos camionetas con varios impactos de arma de fuego. El primer enfrentamiento se registró en una cachimba ubicada en el kilómetro 70 de dicha carretera, donde quedó una camioneta BMW color negra y una persona sin vida. El segundo enfrentamiento se registró a la altura del kilómetro 71 con dirección a Huichapan donde quedó una camioneta suburban blindada color negra. No olvides suscribirte, dejarnos un comentario, y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.